Porque esas personas que están fiscalizando, le están cuidando la vida a aquellos que los agreden. Y no lo vamos a tolerar. Gracias. Gracias, subsecretaria Martorell. Sí, ministro, subsecretaria, quisiera reiterar mi consulta sobre el toque de queda. Usted señalaba entonces que han habido muchas fiestas clandestinas, incluso después de esta fiesta de Zapallar que se conoció en Cachagua. Uno tendría a pensar que eso puede hacer que la gente se recapacite sobre realizar estas actividades, sin embargo las sigue haciendo. Y le vuelvo a consultar, ¿es efectivo o no está siendo efectivo finalmente la medida del toque de queda? ¿Sabe qué ejemplo le voy a dar? Voy a ver un ejemplo de lo que vimos hoy día a propósito de Zapallar. Zapallar aumentó sus casos a propósito de esta fiesta clandestina en un 307%. Si alguien se muere, ya saben a quién irle a preguntar. Muchas gracias, subsecretaria. Yo quisiera devolverle un poco la pregunta a los medios de comunicación. Hay un periodista que contó.